No estuviéramos con lámparas ni nada de eso. Pues sí. Pero pues, qué mal, ¿no? Que nos reciban así. No sé qué piensas, ¿vale? Pues sí, está... El problema es acercarnos para allá. Pues sí. O sea, ya no podemos ir para allá. ¿Qué le vamos a robar? Los cocos, los mangos. Ajá. Vamos a seguir, dale. Vamos a seguir. Aquí este caminito está chido. Vamos a seguir tantito, chavos. No creo que nos llegue a tirar de frente. Solo son disparos al aire. Pero bueno. Vamos a continuar a esta área. Ya estamos alejados del área de los disparos. Es el riesgo de hacer esto, ¿no? Cuidado, ¿eh? ¿Qué les parece esta área, chavos? Sigan compartiendo, chavos. Este... Ahora sí que... Nos estamos arriesgando. Aquí está bueno, ¿eh? Para... Para una sesión. ¿Va a bajar hasta allá? Sí. Yo me quedo aquí tantito y... Ahora te alcanzo. Vamos a hacer una... Uy, 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 uy. Ah, sentí que algo se venía para acá. Hola. Va el espíritu block, chavos. Tres, dos. Así es, ángel. Ya te vas a manifestar, mujer. Es cierto que estás penando en este lugar. ¿Vas a manifestar? Mujer, quiero que me espantes, Alex, otra vez Alex, ¿me estás advirtiendo de algo? ¿Me estás advirtiendo de algo? ¿Sí? ¿Estamos en peligro? ¿Sí? Me está contestando un hombre, Alex López, así es bro, ¿corremos peligro estando aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una mujer? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Señor? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Estamos en peligro? Saludos, Angie Uy, ¿por qué lloras? ¿Quieres que nos vayamos? Dime si corremos peligro Chavos, acabamos de escuchar niños en esta parte Espero que se pueda escuchar, estén atentos A la madre ¿Aquí nos gusta hacer la parte donde nos llamó más la atención cuando venimos? Sí, sí Lástima que no se pueda allá arriba ¿Cómo sientes aquí, Alejandro? Paso pesado ¿Pesado? Sí, sí O sea, como si algo fuera, muy aparte de allá Ajá Como si algo fuera para... Oye, oye Uy Oíste Oíste Como que crujió las ramas O sea, estando aquí te sientes atrapado como... Exactamente Esa sensación extraña Como si estuvieras en otra dimensión Ajá, más o menos Como si fueras la presa Ándale Fíjate que siento calor, frío Calor, frío Calor, frío Madre, me siento acechado aquí Como si algo me fuera... Atacar Atacar, oye Saludos, Brenda López Bienes por estar aquí Ayúdanos a distribuir, por favor Distribuyan en los grupos Distribuyan en sus perfiles Notifiquen a sus amigos Ya quito Así es, Martita Yo creo que sí, eh Cierto, eh Esto lo que estamos viendo es... Marco... Voy a acercar allá Alguien me la vamos a ver yo Sí, sí, sí No sé si a dónde piso, ¿no? Vean hasta dónde andamos, chavos Así que sigan compartiendo Ahora sí que nos estamos arriesgando Ya escucharon los balazos Que nos aventaron ¡Hola! ¿Quieren jugar? Perdón, Cora Perdón, Cora Me vas a regañar Bueno, ya me estás regañando, Cora Señores Elementales Señores Elementales Si están aquí Los invoco A que se manifiesten Chavos, ¿ustedes qué pueden percibir en esta área? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La verdad que me siento acechado Siento... Cientos de miradas hacia mí Hola, Paola Hola, Paola Chicanovich Seres Elementales Seres Elementales Los invoco Que se manifiesten Sí Es que están aquí Es que están aquí, vey ¿Ves? Aquí están Aquí están los niños Lástima Lástima que no traemos nada No sé si pueden escuchar esas... No sé si pueden escuchar esas... ¡Hola, Madre! No sé si pueden escuchar esas risitas Acérquense ¿Qué? 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 No, no traigo dulces, Martita Acérquense, por favor Ahora sí que... Ahora sí que... No veníamos muy preparados para... Para... Haceres Elementales, eh Ahí viene uno de nuestros compañeros, eh Ahí viene un poco Más... Más que ver, ¿qué están mostrando allá arriba? ¿Eh? Más que ver, porque ahí... Ahora hay dos vatos allá arriba Porque... Eh... Está inseguro Hay dos vatos por acá ¿Eh? Ya hay dos vatos con el velador Con el velador, hasta que no es de crecer un plomazo Ah, sí, güey Pues vámonos Vámonos ya, vámonos Lo estamos llegando de allá arriba, güey Sí Chavos, este Nos vamos a retirar porque Creo que hay unas personas armadas Ya llegó otra persona armada Entonces Vamos a movernos ya Definitivamente del lugar Es una pena porque Pues se nos hubieran Acercado Para decir que estábamos haciendo Nosotros Le dijimos buenas noches pero no quiso Acceder Está muy bueno, está muy bueno ahí ¿Ya viste que está bueno ahí? Sí, güey Lástima Estábamos teniendo manifestación Sin necesidad del Spirit Box De hecho en el Spirit Box Decía Corremos peligro Me decían sí ¿Quieren que nos vayamos? Sí Así es, Juan Carlos Le preguntaba que Si corríamos peligro La voz de un hombre Me dijo sí La voz de una mujer también ¿Qué fue? Me volvió a decir Alex ¿Los tantos kilos de aquí? Sí, güey Llegó unos vasos allá con lámparas Y ya no eran uno Ya eran dos Sí, güey Y los dos con cohete, ¿no? Allá los vi Yo de aquí de hecho les tiré el amparazo Y ya Javi me hizo no me voy a avisar Le digo no me voy a avisar Le digo no me voy a avisar Sí, abuevo Sí, abuevo Te la sabes Yo le tiré el amparazo de aquí Digo no Yo me voy a agachar Por aquí se ven son dos Pues Oscar Llevátate, bro Estamos en vigilancia Gracias 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 por la invitación Y pues Vete, vete Nos vemos un poquito de peligro Por las personas que están ahí Con armas de fuego, ¿no? Debe el tiempo que tendrá La integridad física de uno Y Porque es mejor retirarnos Así es Un saludo Gracias Apoyan a mi página Somos investigadores Padambales de la Cruz Gracias por la invitación Estamos en contacto Ya sabes Ale Pues ya nos retiramos chavos Porque sí es muy peligroso Estar aquí Pues bueno Saludos a tus seguidores Sí, bien Esper Pues chavos Muchas gracias A Urbex Paranormal Y a investigadores paranormales Por hacer esta colaboración La verdad Se me tumbaron La página ahorita Ahorita checalo Voy a tratar de checarlo ahorita Y pues Quien guste Pues mandando las capturas Tanto las tuyas De Alejandro Las de Oscar Pues bienvenidos Oigan Ok Y pues No esperábamos Que nos recibieran así Sí, homo Hay personas que nos reciben bien Y personas que no Y pues qué mal Oscar Ale Gracias por la invitación Apoyen mi página Somos investigadores paranormales de la cruz Gracias por la invitación Así es Por medidas de seguridad Es mejor irnos del lugar Sale Gracias Javi Gracias Dale carnal Como dicen los compañeros Medida de seguridad Sí Ya nos recibieron con plomazos Sí, hombre Nos retiramos Y muchas gracias Y pues gracias por la invitación ¿Creen que sea buena idea Con las transmisiones Ir pasando eso? Sí Sí, ¿no? Nada, nada Bueno Nos vamos a cortar chavos Por seguridad Este Ahí están las dos personas Que se le acercaron a Fer Inofensivas Pero sí sacó de onda Primero, ¿no? Vamos a parar De nuestro lado No deja de transmitir A que se le damos Sí No vamos a dejar de transmitir Chavos Ahora sí Que hasta que lleguemos Al Al carro No, no vamos a dejar de grabar Hasta ya estar Seguros Gracias, ganarle Los balazos Provienen de ahí Pero ya nos vamos No vamos a cortar Por cualquier cosa Allá va la Se ve padre La luna ahí Ana Leandra No me dejarás mentir Esta zona es súper Súper, súper peligrosa Me imagino que has de vivir Por aquí cerca O viviste De ahí De ahí aventaron Los balazos Pero bueno Ya Ya nos vamos No voy a dejar de grabar Hasta llegar al Pues al carro, ¿no? No sé Ni qué hora sean Las dos de la mañana Ya Sí, Oneida De hecho Esos chavos Se le acercaron A Fer Por eso Corrí casi Casi Hace ratito Que me avisaron Que llegara con él Y pues También traemos A dos compañeros Por cualquier cosa Pues ya ven Estos son los peligros De andar por aquí Charito ¿Cómo está Bessy? ¿Cómo ve? Cora Ya no quiero El peje de lagarto No te vayas a regresar Terco No, no, no Ya nos vamos Sí, Greta Porque luego Nos siguen ¿No? Exactamente Luego tienden a Tienden a avisar Andar ahí Avisando Que vamos En carretera O cosas así Andale Si no viene Alguien Atrás de mí No viene Nadie Bueno Vámonos No voy a No voy a grabar El taxi Por cualquier cosa Ya estamos Fuera De esa área Chavos Rodolfo Saludos Hasta Houston Texas Gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Por permanecer con nosotros Hasta el interfil De Fernando De Fernando Silva Nos tumbaron Lo que eran Las dos transmisiones En la leyenda de Veracruz Voy a checar ahorita Hasta lo que Nos podía pasar Si va a haber alguna Monestación Sí, Maritza Y pues Gracias a esas Casi Así es Carla Un susto Un susto Un fuerte abrazo A los administradores De leyendas De Veracruz Puerto A los administradores De Misterio Custratumba Ana Cudir A Zoe Y Que Samari Que estaba Con nosotros Cudir Que Les tardó Un poquito Pero Muchas gracias De todo corazón Se los agradecemos Por permanecer hasta ahorita Por tomarse Permítanme Estoy guardando Las cosas Pero sobre todo Sobre todo Ustedes Son los que juzgan Desde Casita Y Desde su teléfono Móvil Así es Ana Ya estamos Pues seguro Ya estamos En el transporte Yo estoy guardando Las cosas Las lámparas Me voy a despedir Por los grandes Que pasamos Ahorita noche Fuerte abrazo Para todos ustedes Bendiciones Gracias Ángela Nos vemos mañana En una exploración Que va a saludar Chao Oye, no está Atrás de mí el vato El vela Sí ¿Ya? Ya No, ya De salud Ahí está Ahí está Eh ¿Qué le gusta Aquí? Ah, pues yo me voy a despedir Nos siguen observando Y pues Chavos Los pido Si traigo Si la para todos Ustedes Hasta la próxima Ahí atrás Andaba Uno de los veladores Esa parte de ahí Ya se fue Ya se fue a Esconder Pero bueno Vámonos Vamos a grabar Un poquito De Tuve mejor vista En mi perfil De la paz Voy a hacer ese reporte En el lanzamiento Sí Sí A ver Feta que lo quería ver yo ahorita El viejo ¿Viste ahí su madre? Sí, güey Ahí estaba parado Estaba ahorita Nada más Voltiese Como estaba con la cama Ahí está En la sentadera En la meraquina ¿Se la vieron? ¿Se está allá? Sí No lo veo No se ve la verga Está en los curos Está bien quemado el taxi No Quisieron venir a rodar Así Hay evidencia Que no Ok Susan Gracias Buenas noches Susan Que descanses Y gracias por estar aquí Por apoyarnos Dice Yuli Rumba a los tacos de Cortés A la madre Saludos Yuli Saludos Saludos Para ti Para David El buen David Que quedó pendiente Una Una transmisión Está pendiente La verdad También Así es Gracias Oneida Gracias Bebes de luz Gracias Si ya Ya estamos aquí Ya Arriba del transporte Ya para Angie Cortés ¿Qué pasó? Así es Itzel Rosas Más vale Prevenir Se pusieron un poco Pesados Ahí Estábamos teniendo Buena manifestación En esa parte Del río Donde estábamos Se estaban escuchando Ricitas Como niños jugando A pesar del ruido De la Miren Están los Y entra Va Salimos a tiempo Ahí están Los Los marinos Lo bueno Que salimos a tiempo También Para evitar Cualquier caso Digo No estamos Haciendo nada Malo Pero de todas Maneras Ok Gracias Cora Por estar aquí Por desvelarte Cora Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos También A Carla Duarte A Vamos a pasar un Oxfam Comprar algo para tomar Sí A Erika Que anda por ahí También Dice Gerardo En Amapolas 12 Murió una familia En un pozo Gracias Yo sí Gracias También por estar aquí Y compartir Gracias Bessy ¿Quieres que te ponga El emoji Otra vez Carla La verdad El emoji Del payasito Pero no te preocupes Gracias Gracias Alma Alma López Gracias Bueno pues ya Voy a cortar La transmisión Ya estamos Este Ya estamos Este Ya seguros Así es Juan Carlos Mínimo Marita Félix Oh Andas por aquí Todavía Desvelándote Amiga Gracias Me cumpliste Que ibas a estar aquí Gracias Ok Bebé Pues ya Ya me voy Ya este Vamos a buscar Un Oxxo Para Refrescarnos Un poco Después de este Susto Bueno chavos Pues ya me despido Este Gracias Mar Castillo De hecho Mar Castillo Fue la que me avisó Fer De que estaban Los chavos ahí ¿Es de aquí? Mar Castillo No Estaba en tu transmisión Fue que me Me avisó ¿Cómo? Mar Castillo Me avisó Que te habían llegado Aquellos vatos Sí Ah Muchas gracias Te lo agradezco Maruchan Dice Yuli Sale chavos Pues me despido Sale chavos Me despido Gracias a todos Por haber estado En esta transmisión Muchísimas gracias Y nos vemos Próximamente Gracias